Habitantes del Micromundo Fanfighters Las larvas de la mosca negra de la especie Simulium tienen un aspecto muy singular Sus maxilas están transformadas en unos abanicos mediante los que capturan las partículas alimenticias y los diminutos organismos que arrastra el agua y que constituyen su alimento Sonido La selección del lugar en el que asentarse para desplegar sus abanicos es muy importante pues de ello depende la cantidad de alimento que sean capaces de obtener Así que las luchas por el espacio entre diferentes ejemplares son muy comunes Una vez terminada la metamorfosis estas larvas se convierten en las conocidas moscas negras que se alimentan de sangre por lo que constituyen un problema para las poblaciones ribereñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!